Caja Suyana, ¿qué sucederá con los ahorros y créditos de clientes? Este es el plan de la SBS. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS, ha intervenido la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Suyana debido a su deterioro financiero. Caja Suyana se incorporó a un programa de fortalecimiento, permitiendo que se realice un concurso para transferir depósitos y préstamos a otra caja. Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, brindó detalles sobre la intervención y los pasos a seguir. Los depósitos de los clientes están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos, FSD, y serán transferidos a una nueva entidad financiera. La caja ganadora del concurso tomará los activos y pasivos de Caja Suyana, incluyendo todos los depósitos cubiertos y no cubiertos por el FSD. Los clientes podrán retirar sus depósitos o mantenerlos en la nueva entidad, que respetará los términos y condiciones originales. Las deudas con Caja Suyana deberán seguir pagándose, aunque se informarán nuevos canales y plazos para evitar moras. Las deudas con Caja Suyana